¿Se pudiera acusar a esta persona de un atentado en contra de la figura del presidente? Pudiera interesar, sería interesante, pudiera ser, dependiendo de las probabilidades que haya de que el presidente estuviese en el palacio. No, no estaba. Bueno, pero por ejemplo quizás él no lo sabía, porque uno no lo sabe. Exacto. Pero las probabilidades de que con un carro impactando con esa estructura, que tiene evidentemente un espacio sumamente amplio entre la estructura y donde se pudiera encontrar cualquier funcionario, sea el presidente o cualquier otra persona, son tan bajas que cuando uno hace ese análisis de imputabilidad es difícil uno entender. Es como yo tiraste un pedazo de papel y asumí que eso te podía matar. Yo no siento que eso pudiera ser una imputación evidentemente. O sea, no habría un asidero legal para considerar esto como un atentado, ni tampoco como un acto de terrorismo. Exacto, bajo la reserva de que si salen esos informes se demuestra que él no estaba intoxicado, que no tenía ninguna condición, que eso fue un acto voluntario. Entonces ya hacerle ese daño a una estructura pública de manera voluntaria, poner en riesgo la vida de las personas que estuviesen ahí. Como el caso de los vigilantes. No, y por ejemplo, si el carro tenía un sistema de gas y el impacto probablemente sería una cuestión, porque hay mucha variable. Que si uno se pone a estudiar a cada una, hay 25 posibilidades de desenlaces. Pero bajo lo que se ha manejado incluso desde la postura oficial del gobierno, y las informaciones que se han estado permitiendo ver en la prensa, aparentaría ser un acto que no deberá ser, no podrá ser catalogado como terrorismo, sí que afectó personas físicas que tendrán en su momento, o tienen desde ya, acciones en contra del individuo, y de las estructuras y de las personas físicas, morales, o de las instituciones que sean dueñas de esas estructuras, entonces podrá también nacer algún tipo de posibilidades de solicitar respuestas. Mira, esto que te voy a decir es simplemente una especulación. Fue un comentario que se hizo cuando ocurrió el suceso en un chat que yo comparto con un grupo de personas, y alguien dijo, si este hecho hubiese ocurrido, déjame buscarlo exactamente, en la Pensilvania 1600, en la 1600 de Pensilvania, estamos hablando de la Casa Blanca, el tipo no lo cuenta. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una deficiencia muy marcada comparado con cualquier otro país, o sea, a Estados Unidos tú jamás en la vida te le va a acercar a la Casa Blanca así. De esa manera, ¿verdad que no? Eso, pero aquí yo le cruzo por el Palacio todos los días, o sea, entre comillas, uno puede picharse una goma y sin querer trallarse con el Palacio. Entonces, aquí nosotros, quizás por la muy baja incidencia, probabilidad históricamente de que ocurran atentados en contra de la figura del presidente, porque por lo menos en los últimos 20 años, yo 20, 25 años, no recuerdo ni un solo incidente de esa naturaleza, quizás se ha reducido la necesidad de tener medidas adicionales de seguridad, pero esto demuestra que en las vías públicas es probable que sea necesario, sea útil crear alguna estructura adicional, como esos pilotillos que ponen en Estados Unidos, que suben y bajan, y el carro que se trae allá con eso, milla y sin un millón, para reforzar esa seguridad. Es lo que yo pienso que pudiera salir de esto, pero en resumen, aunque faltan los informes de la condición y toxicológico de la persona, yo no creo que esto pueda ser, eventualmente, no creo que vaya a ser considerado como un alto terrorista. Ni tampoco como un atentado. Exacto. ¿Y qué sucede en caso de que, lo dijiste, pero me gustaría como que lo dejemos establecido, en caso de que esta persona, sus estudios, exámenes toxicológicos, dijeran que es una persona medicada que tiene problemas de salud mental, ya sea de manera momentánea o sea de manera permanente, ¿qué procede a nivel jurídico? Las personas afectadas probablemente van a, le van a, van a tener la posibilidad, y supongo que lo harán, de iniciar procesos penales en su contra por el daño ocasionado. Y de ahí también va a salir algún tipo de consecuencia civil. La institución, el Estado, el gobierno, entre comillas, salvo que el daño físico de la estructura sea considerable, yo asumo que no participaría. O sea, sería un tema de que el Ministerio Público dirigiría su investigación, el acompañamiento de las víctimas, que son esos dos oficiales. Y me parece que eso sería lo que pudiera ocurrir. Si la persona está sin ningún tipo de condición, que pudiera ser considerada imputable en algún momento. Pero, igual, la idea de que hayan personas que estén recibiendo tratamientos que, en teoría, deberían inhabilitar la capacidad de manejar o de dirigir maquinarias, y que eso ocurra a espaldas del sistema y que haya profesionales certificados dirigiendo esos tratamientos, da la idea de que quizá hay tiempo de uno generar algún tipo de diálogo en esa línea de que lo que se va en ese mundo, ya sea un tema de salud pública o lo que sea, de que ese tipo de situaciones se puedan notificar al Estado para que el Estado tome la previsiones del lugar. Por ejemplo, no solamente con una licencia de conducir, sino con las armas de fuego. Nosotros aquí encontramos muchísimas armas de fuego que están en manos de personas que técnicamente ya no están aptas para eso. Y es porque después de que tú las renuevas, ya tú tienes tu arma. Y si a los tres meses a ti te diagnostican con un desorden de personalidad, la institución no tiene forma de saber que eso sucedió y de revocarte el permiso y quizá te requerirte el arma. O sea, como que son espacios de mejora que deberían, a raíz de este incidente, que aparentemente no pasó a mayores, aunque no tengo idea del estado de las personas aceptadas, pudiera ser un momento para reflexionar sobre eso y tratar de sacar un tipo de partido. Excelente. Como siempre, Francisco, muchísimas gracias por las informaciones, por la edificación en temas jurídicos que tanta falta nos hace en la mayoría de los casos. Hablamos, amigos, con el abogado Francisco Álvarez. Con él hemos abordado el tema del hombre que se estrelló con su vehículo contra las puertas metálicas de acceso al Palacio Nacional. Durante este accidente, dos oficiales de seguridad han resultado heridos y el conductor fue identificado como John Raymond Durán Villar. Con Francisco conversábamos sobre el tema desde lo legal. ¿Puede considerarse esto como un acto de terrorismo o como un atentado a la figura del presidente? ¿Qué sucede si esta persona resultara estar medicada por temas mentales o por algún tipo de situación? Todo esto lo repasábamos con él.